hola a todos soy canter y esto es mobile gaming muy buenas a todos soy canter y aquí estamos en un nuevo vídeo en mobile gaming de evertel el gacha que me tiene ahora mismo enganchadillo y enganchadillo lo pilláis un chiste muy malo que la verdad que está muy bien es muy divertido y para mí de todos los gacha que probado es el que me parece más entretenido con una cantidad de estrategia bastante importante bien vamos a ver aquí es donde nos quedamos la otra vez en el vídeo anterior con la diferencia de que ahora ya bueno he terminado el capítulo 1 la parte de tutorial y ahora sencillamente lo que quería enseñaros es precisamente la parte que no se veía en otro vídeo de acuerdo en el otro vídeo no podíamos ver o creo recordar que no podíamos ver la parte de alianzas porque estaba bloqueado aunque todavía no tengo claro los requerimientos perdón las ventajas que da una alianza por lo que he leído por ahí me parece que una alianza te proporciona unas ítems y una serie de cosas exclusivas por estar en la alianza pero esto no lo puede probar todavía porque no me he unido a ninguna ni tampoco he creado ninguna lo mismo me animo a crear una cuesta mil de oro no sé ahora mismo cuánto lo tengo porque esto es plata el oro sale en otro sitio pero bueno ahora lo veremos y luego por otro lado tampoco podíamos acceder a lo que es el menú principal vale porque menú principal no es este no no podíamos no podíamos salir de esta pantalla pero ahora que hemos terminado el tutorial ya podemos darle aquí que nos lleva al menú principal propiamente dicho el menú principal propiamente dicho donde tenemos acceso a misiones de evolución de de digamos de nuestra cuenta de acuerdo y nuestras misiones diarias por lo típico pelea caja negro tres peleas en pvp ganar una de las de pvp nos va dando una serie de recompensas por otro lado tenemos las típicas noticias de que nos va dando el juego de los eventos que van que van transcurriendo y lo que va sucediendo el juego como por ejemplo aquí el día 14 que dijeron que el acto 4 del capítulo 2 el capítulo 2 del acto 4 perdón ya ya estaba liberado para continuar el modo historia y por otro lado también tenemos la parte de amigos de acuerdo para ver los amigos que tenemos agregado las solicitudes etcétera o buscar amigos nuevos y luego tenemos pues nuestra caja donde podemos coger las recompensas que nos han podido dar y un acceso directo a las misiones diarias luego aquí a la derecha pues tenemos el típico banner de anuncio de acuerdo donde nos dicen pues lo mismo que de las noticias de acuerdo y luego ya pues el acceso a la historia offline que es donde estábamos hace un momento la historia online que no te dice cuando se desbloquea entiendo que se desbloqueará supongo que cuando termines la historia offline o en algún momento avanzado la historia offline los eventos en curso y el pvp en línea los eventos en curso son típicos eventos o típicas misiones que muchas de ellas son diarias que sirven pues para eso es ganar event ítems de evolución obtener bases de los personajes para la experiencia bases pero para armas o sea son misiones donde nosotros podemos gastar maná o lo que en otros juegos llaman energía o como queramos llamarlo podemos jugarla entre dificultades distintas y nos dan muchas bases de poder de experiencia etcétera por ejemplo en el creo que era el alchemist code por ejemplo pues sería el equivalente a las manzanas o los ítems va a poder evolucionar etcétera vale pues todo eso son digamos estas son las misiones que los suyos hacerlas diariamente vale que es para lo que existe el maná luego por otro lado tenemos el de entrenar en dojo que es como unos puzzles donde ellos ya nos dan un equipo y nosotros tenemos que resolver ese combate de manera tenemos que hacerlo correctamente para que el combate se pueda resolver de manera satisfactoria vale tienen cierta dificultad y nos sirven para encontrarnos ante situaciones un poco extrañas y ver un poco pues eso no como como evolucionar además está al menos la fase 1 no tiene no tiene coste de maná el resto no lo sé no lo es no lo hecho todavía y luego por otro lado tenemos ya el evento en sí que esto sería el camino de pruebas que pues es un evento que está hasta el día 4 de junio donde pues bueno completando todas las etapas entiendo tanto de normal como en difícil como en súper difícil lo que tenemos son pues podemos llegar a tener 400 gemas espirituales y a la misma vez si lo hacemos en modo súper difícil conseguiríamos la recompensa del casco escarlata que es él el máximo no de acuerdo de esto estoy viendo ahora que el normal es la etapa 1 y la etapa 31 es en difícil es decir entiendo que son 90 misiones y cada y son 30 por por dificultad de acuerdo 30 por dificultad donde ya y tenemos que completar las todas entiendo es decir una vez que completemos las 30 del modo normal nos darán los 200 gemas etcétera y esto sería la parte digamos de eventos de acuerdo no tiene no tiene mucho más por aquí y luego pues ya está de momento como sólo quería dedicar este vídeo a grabar para que vierais un poco el menú como es y lo que hay deciros que bueno he avanzado un poquito ya obviamente si nos vamos al portal de viaje pues bueno desbloqueado varias partes ya del mapa donde ya podemos viajar por ejemplo no lo voy a enseñar vámonos aquí que es donde el mapa de los bikini me parece que se llamaba el el pueblo que es pues un mapa ves que son estos de aquí estos señores y señoritas ranas bikini donde es su tierra de acuerdo con una ambientación muy japonesa y muy de de agua de acuerdo está bastante chulo estéticamente está esta parte del mapa veis está está bastante bastante bonito y bueno he desbloqueado algunas unidades nuevas como pueden ser vamos a verlo hemos desbloqueado por ejemplo a a nadie que es un que es un héroe que se nos une del pueblo vicky y también con capture al rayo lobo nuestro otro etéreo ya ha evolucionado al corcel etéreo y por otro lado también aquí el nuestro dracólogo ya ha evolucionado a dracashog el tema de las evoluciones lo voy a lo voy a tratar en otro en otro vídeo ya que este vídeo solamente lo quería enfocar a esta parte que os he explicado de el tema del menú de acuerdo así que espero que se esté gustando esta serie de vídeos y os guste el juego ya os digo que el juego estéticamente es muy bonito de música también está muy bien y de verdad de verdad que os lo recomiendo encarecidamente bueno dejamos aquí el vídeo porque vamos a hacer el vídeo próximo para el tema de las evoluciones un saludito y nos vemos en el siguiente